En este vídeo vamos a explicar de una manera muy rápida y sintetizada la interfaz y breves funcionamiento de software de Windows Movie Maker. Veremos un ejemplo rápido de las posibilidades que ésta nos ofrece a la hora de editar vídeo. Todo esto sin entrar mucho en detalle sobre todas sus posibilidades. El objetivo es que cuando finalice esta demostración de normas de 6 minutos se tenga una idea más o menos clara de las funciones básicas de edición de vídeo con Windows Movie Maker. En primer lugar nos encontraremos con este espacio marcado en un cuadro rojo el cual nos va a aparecer la línea de tiempo. A la izquierda tenemos lo que se denomina el monitor, el cual nos van apareciendo los cambios que vamos realizando el vídeo. Y arriba en la parte superior de la pantalla nos encontramos con las distintas herramientas para la edición y publicación de vídeo. Dependiendo del menú o pestaña que accionemos las herramientas serán distintas. Si pulsamos agregar vídeo y fotos se nos abre el cuadro de diálogo, seleccionamos el vídeo en cuestión, le damos a abrir y ya tenemos el vídeo en nuestra línea de tiempo. Si pulsamos el play o la barra espaciadora veremos que el vídeo se nos muestra en nuestro monitor. Lo más básico y sencillo sería realizar un corte en el vídeo. Para ello nos movemos a la línea de tiempo dentro del vídeo al lugar donde quiero diseccionar. Una vez localizado el sitio pulso el botón derecho del ratón y en el menú de diálogo que se me abre pulso dividir. Con esto hemos conseguido diseccionar el vídeo en dos partes. Podemos seleccionar una de ellas, por ejemplo la de la derecha, le doy a suprimir y la eliminamos. Ya nos hemos quedado con una sola parte con un vídeo de 20 segundos. A este vídeo le puedo aplicar transiciones, efectos, etc. Fijaos donde me encuentro. Me puedo ir al menú principal y seleccionar esta opción. Con ello lo que hacemos es seleccionar un tema y me ha añadido un clic adicional para meterle título a mi vídeo. Si movemos el cursor sobre los distintos temas veremos cómo cambia la apariencia de nuestro vídeo. Bien, seleccionemos uno de los temas. Veremos que se nos abre un cuadro de diálogo que nos dice que aún no se ha agregado música si queremos agregar música ahora. Le damos que no. Y ya se nos ha cargado un tema en el cual nos aparece mi película, nuestro vídeo, dirigida por, interpretada por, filmada por y la banda sonora. ¿Veis todos los clics adicionales que han aparecido en nuestra línea de tiempo? Bien, con estos clics podemos jugar ahora. Y podemos seleccionar uno, podemos seleccionar otro y podemos eliminar a gusto de cómo queramos que quede nuestro vídeo. Bien, yo al final voy a dejar mi película, mi vídeo y dirigida por. Si yo lo que quiero cambiar ahora, donde pone mi película, selecciono el clic en cuestión, me voy al monitor y ahí pongo vídeo de ejemplo. En dirigida por, lo mismo, selecciono el clic en cuestión, me voy al monitor y en dirigida por, pues cambio el nombre y ponemos lo que nosotros deseemos. Con esto tenemos el vídeo prácticamente ya concluido. Veamos cómo nos va quedando nuestro ejemplo. Bien, aparte de esto podemos ver otra serie de opciones, pero como ya hemos mencionado sin entrar mucho en detalle, ya que el objetivo de esta demo es ver someramente la edición de vídeo en Windows Movie Maker. Imaginad que queremos poner un clic en blanco y negro. Para ello, selecciono el clic en cuestión y marcamos la pestaña efectos visuales. Vemos que nos aparecen distintas tonalidades y si pasamos el ratón por encima de algunas de ellas, vemos los distintos filtros de color que se le pueden aplicar al vídeo. Cuando sepa cuál quiero, hacemos clic sobre ella y ya tenemos el tema seleccionado. En el menú o pestaña de animaciones se nos cargan las distintas transiciones que podemos seleccionar cuando se cambia de un clip a otro. Una vez finalizado nuestro vídeo, hay varias opciones de guardar y exportar. Esto lo podemos ver en la pestaña archivo, la opción de guardar películas. Al seleccionar esa opción vemos que nos aparecen varios formatos predefinidos, dependiendo del dispositivo en el que queramos que se vea nuestro vídeo. Vemos también opciones de páginas o portales de internet. Si lo que queremos es subir el vídeo a uno de estos, como por ejemplo a YouTube, le pulsamos en esta opción. Se nos abrirá un cuadro de diálogo en el cual debemos seleccionar dónde queremos guardar el vídeo y el nombre que le queremos dar. Seleccionamos en el escritorio y ponemos el nombre del archivo del vídeo que queremos guardar. En este caso ejemplo. Y le damos al botón guardar. A continuación el vídeo se exporta y se comprime a formato mp4. Se nos abre un cuadro de diálogo que nos dice si queremos reproducir el vídeo o abrir la carpeta. Seleccionamos abrir carpeta. En este caso se nos abre la carpeta en el menú de nuestro ordenador. Seleccionamos el vídeo en cuestión. Y le damos a reproducir el vídeo. En este caso con el VLC media. Bien. Con esto ya finalizamos lo que sería nuestra demostración sobre el uso de Windows Movie Maker. Muchísimas gracias por la atención prestada.